aquí miramos al apóstol santiago y ya dispone a acelerar el año nuevo 2024 100.000 vistas de youtube garantizados bueno ahorita son las 7 de la noche previamente ya los vamos a ir a quemar al monigote del apóstol más ratito aquí tenemos el cuadro del apóstol santiago zúniga la música vídeos y aplicaciones muy pronto las aplicaciones de la postra aquí duermo yo llevamos a vamos a poner la música de la postre mejor si molesto volamos compramos la diaria le pusimos 100 al 99 para ganar 6.000 lempiras que bien que bien muchas gracias digamos a la gente que se ha suscrito al canal del apóstol santiago zúniga hemos sido también parte con giovanni el mismo apóstol somos un equipo con la postre muchas gracias a todos los suscriptores ya el apóstol ya realmente llegó a los 100 mil seguidores en youtube que cuesta bastante debido a tantas infracciones que ha puesto youtube entonces el canal estaba un poco costó para llegar ahí en facebook se ha sobrepasado con más de dos páginas que hay del apóstol ya lleva más de 200 mil seguidores en tiktok también hay más de 100 mil seguidores en las cuentas del apóstol y en youtube en una hay de mil y en la otra estaba como a 68 mil y la de música estaba como a 35 mil muchas gracias a todos los seguidores sólo quería desearles un feliz año nuevo 2024 y que todos sus deseos sean en realidad qué lindo qué bello qué hermoso qué maravilloso el 2024 el apóstol visita china este o malasia o un país de asia donde dará la gira del fin del mundo qué lindo qué bello qué hermoso amén y amén